No lo puedo hacer sola, pero su gente necesita esta firma. Necesitamos una pedición para presentársela al alcalde, porque en la acto abuso no podemos más. No podemos más que nuestros hijos se merecen mejor. Nuestros hijos se merecen más. Nos pueden contar con mi apoyo. Vamos a continuar, vamos a ver si podemos hacer otro rally para unir a todos los centros y todos los programas para que sí vean que los latidos votamos y estamos presenios, porque cuando quieren nuestro voto nos buscan. Bueno, hoy en día nos vamos a decir que sí. Y también para decirle a la gente que nosotros sí votamos. Y sí, vale. Y no es nada más para que ellos aprendan el español y me llaman de la gente. ¡Vamos a ver! Ahora es el invitado. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias. 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 ¿Dónde escucha? ¡Corona está en la lucha! ¡Corona está en la lucha! Vamos a hacer la carta, por favor, apóyennos, no podemos solos, no nos quedemos así, digamos, hagamos la carta y sigamos con las firmas, muchas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por venir, yo sé que todos, el tiempo de todos es muy valioso, pero de verdad gracias a todos por decir presente en esta tarde, gracias, sigan con las firmas. Gracias. 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 Gracias.